Las desventajas de ser hijo único. El hijo único es en general más egocéntrico. Le cuesta mucho trabajo entender que cada quien tiene su turno en un juego y que no todo lo que hace va a ser celebrado por los adultos. A veces le resulta difícil adaptarse a los grupos por esta razón. A veces maduran demasiado pronto. Esto no sería negativo si no fuera porque al madurar tan rápido, también disminuye la espontaneidad y esto los lleva a ser menos alegres. Les cuesta trabajo permitirse hacer tonterías y si bien esto les agrada a los adultos, puede que los chicos crezcan siendo demasiado rígidos. Tienen problemas para ser generosos. Les parece normal que cada quien arregle sus propios problemas y resuelva sus propias necesidades. Es difícil para ellos compartir lo que tienen, tanto material como emocionalmente. No se dan a los demás con facilidad. Los hijos únicos pueden volverse reservados porque no pueden compartir las experiencias con sus padres en casa. Puede que tengan mucha confianza en sus padres, pero ésta nunca sustituirá a la complicidad y a la cercanía que se puede tener con los hermanos. Por eso pueden volverse algo reservados y distantes. También es posible que sean poco diestros en resolver conflictos con los demás. Gracias.